Venimos del colegio Acha Regia y vamos a explicar una práctica de ingeniería con materiales muy sencillos en la cual vamos a explicar de dónde se obtiene la insulina que utilizan los diabéticos hoy en día. Yo voy a empezar explicando la historia de la insulina y para ello vamos a empezar con cuatro interrogantes. El primero de ellos es de dónde procede la insulina que utilizan los diabéticos. El segundo, de dónde se obtenía esta insulina hace 50 años. El tercero, de qué forma la biotecnología ha conservado sustituir el uso de insulina animal por insulina humana en el tratamiento. Y el cuarto y el último de todo es cómo pueden las baserias actuar como superfábricas de insulina. Vale, todo esto empezó en el año 1921 cuando Banting y Beth descubrieron la insulina, que nació como un posible tratamiento. Inicialmente, la hormona aplicada provenía de purificaciones cada vez más finas de páncreas de animales. En el año 1955, Sanger realizó la secuenciación completa de la composición de la insulina, por lo que aquel fue un año fundamental para el desarrollo de la insulina sintética. En el año 1975, los laboratorios farmacéuticos cosecharon los beneficios de los avances genéticos que condujeron a la producción de insulina humana en el laboratorio. Y hoy en día, actualmente, se están estudiando las cápsulas de insulina de administración oral y se está llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre el desarrollo de un páncreas artificial. Yo voy a explicar qué es un plásmido y cuáles son las partes del plásmido. Un plásmido es una pequeña molécula de ADN circular que se encuentra principalmente en las bacterias. Está separado del cromosoma bacteriano y se replica independientemente del ADN de la bacteria. Para empezar, el plásmido va a tener el origen de replicación, que es donde se va a leer y traducir nuestro gen de interés, que en este caso va a ser la insulina. Luego vamos a tener los genes de resistencia, que en este caso van a ser dos antibióticos, que es la canamicina y la ampicilina. Y luego vamos a tener el gen insertado, que va a ser la insulina, como hemos dicho anteriormente. Bueno, vamos a saber de que el plásmido va a tener tres partes, que es el origen de replicación, los dos genes de resistencia y el gen insertado, que es la insulina. Por último, sabemos de que la insulina se va a poder insertar en cualquier parte del plásmido, ya sea en los medicamentos, menos en una parte que va a ser el origen de replicación o cogiendo parte del origen de replicación. Porque no se podría leer la insulina. Y el objetivo que van a tener los medicamentos va a ser seleccionar la bacteria que va a tener nuestro plásmido en nuestro gen de interés, que va a ser la insulina. Ahora vamos a explicar cómo metemos el gen de la insulina en nuestra bacteria. Para ello necesitamos nuestra cadena de ADN, en la cual está el fragmento, el gen de la insulina. Ahora meteremos nuestro fragmento de la insulina en el plásmido y lo tendremos que meter en la bacteria para que esa sea la encargada de producir la insulina. ¿Cómo lo hacemos? Pues le damos un golpe de calor a la bacteria que hará que los poros de la membrana se abran y a través de esos poros meteremos el plásmido. Bueno, mis compañeras han hecho una pequeña introducción al contexto de esta práctica y ahora nosotras vamos a explicar cómo se realiza. Vamos a necesitar hechos recortables, colores, tijeras y fitos. Primero tenemos nuestra secuencia de ADN que tenemos que colorear el gen de la insulina y cuando lo recortemos y lo peguemos hay que pegarlo de modo que los números correspondan entre sí y quedaría una cosa así. Luego, en el caso del plásmido, tenemos que colorearlo la resistencia y el gen de origen de replicación de los colores según el código que pone aquí y cuando lo peguemos lo podemos hacer en el orden que queramos, pero tiene que quedar cerrado formando un círculo así. Bien, en nuestro otro folio tenemos la enzima de restricción que son las encargadas de recortar en la secuencia de ADN y en el plásmido. En la secuencia de ADN tiene que cortar dos veces y en el plásmido una vez. Una vez hayamos encontrado dónde cortan estas enzimas de restricción podemos rellenar la hoja de resultados donde en la tablita hay que poner qué enzimas nos sirven y justificar por qué sirven o no. Y ahora mi compañera va a explicar un ejemplo. Vale, pues yo voy a explicar el ejemplo como ha dicho mi compañera y tenemos aquí que la primera enzima que tenemos es el IND3 que la tenemos coloreada azul y tenemos que nos corta dos veces en nuestra secuencia de ADN con nuestro gen de insulina completo y también nos cuesta en nuestro plásmido y no es en el origen de replicación porque si cortara en el origen de replicación no podría servir. Entonces, pues sí sirve. La siguiente que tenemos es el BAN H1 que lo tenemos de color verde y tenemos que nos corta también dos veces en nuestra secuencia de ADN y también en nuestro plásmido por lo que también podría servir. Pero tenemos el caso de la ECO-RI que la tenemos de color lila que nos corta dos veces en nuestra secuencia de ADN y tiene el gen de la insulina pero no nos corta en el plásmido entonces pues no podría servir. Esta ha sido nuestra experiencia y esperemos que os haya gustado mucho. ¡Gracias!